Un gran caos vial se ha formado, sobre todo en las horas pico en el área de la central de Abasto, a pesar del operativo que la policía vial y municipal han implementado en el lugar, debido a que este día se instalaron los vendedores de juguetes y ropa a un costado de la terminal, para que los reyes magos acudan a comprar sus obsequios. Quiero comentarte que se platicó ayer con los representantes del gobierno municipal, con el licenciado Calderón, con el licenciado Tejada, que es el gobierno del estado, acordamos que se iba precisamente a instalar en la feria del juguete aquí en esta área, se le pidió también el apoyo de la tránsito, policía municipal, cuerpo de inspectores, para que estén desguardando esta área. Aquí son más de mil puestos, aclaro, son 35 organizaciones las que participan con su gente aquí, y se les pidió el apoyo. También sabemos que causa precisamente malestar por los automovilistas, pero por la situación, cómo está la circulación, se acordó que va a ser nada más. Hoy cuatro, cinco y seis, tres días va a estar la feria del juguete aquí. El tianguis estaba pensado realizarse por cinco días, pero tomando en cuenta el caos vial que se provoca, se limitó solo a tres y estará disponible las 24 horas del día. Una derrama económica que hemos estado nosotros esperando, cuando los comerciantes, quiero decirte que de la central de abastos, todos aquí casi son comerciantes de la central de abastos, donde son cuatro épocas que estamos esperando la gelegués, estamos esperando diciembre, estamos esperando sobre todo la fecha de muertos, y hoy que es Reyes. Son mil puestos, no te podría decir con exactitud cuánto, pero la verdad es que sí tenemos esperanzas, ya que Oaxaca económicamente no está muy bien, pero con este año que inicia tenemos esperanzas, con un nuevo gobernador, ahorita nos pega también la alza de gasolina, y la verdad, pero ahorita nosotros, como ya la gente compró sus juguetes anterioridad, entonces vamos a dar buenos precios, a comparación a otras tiendas comerciales, pueden venir a checar aquí, aquí hay juguetes desde 10 pesos hasta 10 mil pesos, hay de mucha calidad, hay teléfonos, hay muñecas, hay carros de control, hay de todo, usted puede recorrer en la noche, y invitamos a todos los santos reyes que vengan, aquí encontrará muy económico. Los comerciantes ofertan sus productos a precios accesibles para tratar de incrementar sus ventas, ya que aseguraron los precios son mejores a los de los centros comerciales. Con imágenes de Manuel Crisleiva, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!